hola hola de comidos somos saldo y rodrigo jara del blog del decorador y en este capítulo les vamos a hablar sobre un tema que creo que nunca habíamos hablado antes hablaremos sobre los errores la decoración pero nuestros errores no los errores de otras personas sino las cosas que nosotros hemos hecho mal porque porque obviamente uno siempre va a poder llegar a ser mejor tiene que cometer errores que los errores son parte del proceso y yo creo que hace que uno crezca y que uno aprenda y que uno pueda hacer mejor en lo que hace así que por eso nosotros claramente no hemos equivocado en este capítulo vamos a contarles todo así así por último ustedes no hacen seis después y dices ah no estaba tan mal se puede mejorar les damos esperanza les damos esperanza bueno pero antes de ir al tema de la semana partamos leyendo algunos comentarios te parece si por supuesto me encanta me partí con este bueno elegimos algunos comentarios de youtube que es donde siempre leemos los comentarios todos los capítulos están en spotify en apple podcast en ivox y también en youtube que es donde leemos comentarios parto con carolina manríquez que dice primera no lo puedo creer chiquillos me alegraron el día con esta sorpresa había mucha gente contenta de que volviera el podcast de hecho bueno en instagram también llegaron un montón de mensajes que no guardé pero mucho mucho cariño que nos mandaron también muchas gracias igual le echábamos de menos y vienen bien ahí la carolina manriqueje la primerísima hoy y está débora también que dice qué emoción me encanta lo descubrí en spotify y soy su fan hasta compré el libro en preventa y todo he aprendido tanto con ustedes por favor sigan grabando este podcast podcast es mi favorito y espero con ansias completar la trilogía del decorador esperamos con ansias también escribir la trilogía del decorador en este momento micho ruiz dice qué suerte acabo de tener el podcast anterior y me compré el ebook hago sus consejos estoy planificando desde ya la deco del departamento nuevo y estamos aplicando el método pinterest muchos saludos y abrazos muy bien el secreto del decorador explicamos el método pinterest y me imagino que también tiene el curso y todo oye camila te lo dice me alegro mucho que bien que subiera un nuevo capítulo del podcast por favor sigan subiendo capítulos no saben cuánto disfruto escucharlos aunque sea hablando de la foto foto loco carácter te odio donaldo te odio donaldo te odio donaldo que no lo toque tú dijiste que eras foto loco pero no como lo dijiste tu Daniel Leito dice mi corazón está feliz de tenerlos de vuelta muchos saludos bueno y la Cecilia Gómez también dice me alegra mucho que hayan vuelto muchos corazones y Karen Hernández dice los extrañaba y con un gorrito de celebración así que bueno le agradecemos a todos sus mensajitos yo vi todos los que llegaron por Instagram todos los mensajes de verdad la gente estaba muy contenta de que volvieron con el podcast de sorpresa sin previo aviso y también volvemos con Amiga No ahora pronto si se viene la Amiga No nueva intro nueva forma de hacer la Amiga No tiene esta parte como más interactiva que ya se va a venir se vienen cositas pero vuelve la Amiga No para todos los como viudos de la Amiga No las viudas de la Amiga No mucha gente lo extrañaba los viudas super buena idea de que vuelva si bueno hablemos Rodrigo del tema de la semana que son los errores de la declaración y como anunciamos en un principio nosotros igual nos hemos equivocado bastante bastante y también creo que ha sido parte del proceso o sea cuéntame por ejemplo cuáles fueron tus errores en tus primeras casas en mis primeras casas Rodrigo ha tenido múltiples casas Uy he tenido tantas casas es que bueno la primera casa que tuve así como personal porque yo debo reconocer que la casa de mi mamá es un tema ahí está es una deuda histórica de la altura todo el mundo pregunta es una deuda histórica cuando la casa de la mamá Rodrigo es una deuda histórica ya lo comenté es muy difícil concretar cosas cuando los papás es como no, no quiero que te hagan eso, no, no quiero que te hagan otra cosa entonces como que ya bueno ya ¿No son buenos clientes tu papá? no, la familia en general yo tengo la política de no trabajar tanto para la familia porque la familia en general no es buena política no es buena cliente y bueno pero en tu casa tuya porque no lo vi jugar un novio con los papás la verdad es que yo en mi primera casa me fui con el innombrable entonces ya tenía un par de ¿Cómo fue? pero Voldemort le borró su casa como él quería sí, Voldemort tenía un estilo muy étnico ya, pero esos eran sus errores esos eran sus errores era sus errores aquí lo divertido es criticar a nosotros es que tiene relación con lo que viene ¿ya? tiene relación con lo que viene porque después nosotros nos cambiamos de casa obvio, a una casa un poquito más grande ¿Usted vivía en un departamento y se cambió en una casa? vivíamos en un departamento y nos cambiamos una casa ya, arrendamos una casa grande y todo lo que está súper barato eso fue la mega opción y obviamente para mantener algunas cuestiones que este Voldemort no lo quería eliminar yo fue como ya, ok, listo, mantengámoslo entonces empezamos a cubrir todos los muros con cuadros todos, todos o sea, era casi como el maximalismo pero de cuadros porque tenía muchas láminas y yo dije, ah mira que igual piola y empezamos a poner cuadros por todas partes entonces al final se veía una cantidad de cuadros que te morí una de las cosas que nosotros siempre hacemos es dejar espacios en blanco porque te permite descansar la vista y el cuadro se luce más el espacio negativo es súper importante para poder colgar cuadros y vestir las paredes porque si no al final es como que es tanta información que te cansa ahora, si tienes el maximalismo que es un estilo totalmente muy personal hay personas que no les gusta porque obvio, pues nuestra información también tiene otra forma de trabajarla pero en este caso era como tampoco era maximalista era como, pongamos cuadros donde sea eran cuadros muy random puestos en todas partes como, ay mira aquí hay un espacio negativo pongamos un cuadro aquí otro espacio negativo y comprábamos cuadros para poner ahí en esos espacios porque a este individuo le encantaba y yo como para poder darle el sí era como, ya listo hagámoslo ay te juro que se veía tan mal esa casa tan mal yo ahora lo pienso y digo ay que terrible que terrible y otra cosa que nos pasó que quisimos mantener algunos productos como por ejemplo el sofá el sofá era un seccional que quedaba para el otro lado ni siquiera para el lado que correspondía era al revés entonces se veía horrendo horrendo de los peores por eso yo debo ser franco que eso me marcó heavy no por Voldemort sino que por 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 qué tan no me gustan tanto los seccionales en los livings cuando no teníamos una salita de estar nosotros sí teníamos una salita de estar pero tontamente no puse tampoco el sofá ahí porque tampoco lo pensé en esa época no tenía así como conciencia de era un bonita era un bonita era un chico cochillico a esta altura de más que no sé cuántos años tenías tú 24 25 sí era muy joven estoy chan estoy chan y no entonces yo por eso también soy súper poco partidario de utilizar esto el evento ahora si lo usan cada uno con sus problemas yo estuve ahí después tú te das cuenta de si se funciona tan bien de otra forma tan bien tratando de ubicarla de mejor manera pero sí es que yo creo que es difícil usar un seccional pero no sé como que son ese tipo de cosas que están muy de moda y que la gente las quiere poner en todos lados pero es complicado poder distribuir un espacio ahí es complicado además como recibir visita en un seccional porque uno como que siempre yo una vez fui al departamento el primer departamento de Rodrigo y recuerdo como cuando uno se siente en el medio porque eso era un sofá de cuero ¿no? sí era como de cuero entonces como que cuando el sofá de cuero tú sentás y quedás como en el medio entonces tú le quedas así que hay en la parte esa como de la esquina donde aparece el cheslón donde se juntan donde aparece la parte donde tú te estiras donde te recuestas y al final que hay con las palitas arriba y esa parte es súper incómoda es súper incómoda para sentarse entonces a mí también pero eso no me gusta y la persona que queda sentada cuando el sofá en L muchas veces la L no tiene un respaldo tú quedas sentada así y es como que ando está haciendo que esto de la niña es como con los brazos una juntita y la mano arriba de las rodillas así iba a decir algo de algo juntis y no es muy incómodo eso es muy incómodo entonces por eso que nosotros no tendemos hoy en día a utilizar seccionales en L porque es muy difícil poder ocuparla a menos que alguien diga es que yo aquí quiero echarme a ver tele no invitar a nadie en ese caso dale échate yo a ver tele sí porque si no tenís tele ¿para qué tenías esa cuestión? yo me recuesto en mi sofá yo me recuesto súper bien y es un sofá normal sí sí yo me recuerdo es importante buscar uno que sea como suficientemente largo para que uno pueda ir acostarse es de metro ochenta yo soy más bajo así que quedó perfecto ahí puedo ver tele veo tele de ahí lado no me importa que la tiene está al lado yo me la acuerdo eso es mi caso pongo las patitas para arriba sí yo también así el caso porque yo mido un ochenta y cinco entonces por eso entonces yo mido un noventa para poder caber ni un sofá lo hago así hay una cosa que me da mucha risa porque son alto es un pelito más chiquitito que yo pero pelito así muy poco entonces muchas veces más o menos de la misma altura yo me como que me bajo un poco abro de piernas querido Rodrigo sabe decir no le cuesta nada jajajajaja quien es crúpido bueno que aún no tiene esos talentos jajajajaja y yo no digo nada lo peor tú me dirás jajajaja y yo todo jajajaja yo lo digo sonriendo más que ya se mueven muchos años de palabrías oye bueno yo también te quiero contar aquí de mi herrón tu primer departamento quieres pensar tu primer departamento si pues es que no recuerdo mira no recuerdo yo si no recuerdo no no por favor por favor yo recuerdo tanto de ese departamento o sea me acuerdo que por ejemplo que tenía un futón que no son muy cómodos pero sabes que igual pienso en ese momento era práctico porque no siempre nosotros hacíamos alto carrete entonces de repente ir a un departamento de un dormitorio entonces era como que pero que hasta aquí el futón voy a dormir y todo hoy en día yo no tengo habitación de invitado porque nadie se queda en mi casa está bien está bien pero también porque la vida va cambiando porque en ese momento a mí me servía pero ahora ya no entonces por eso como que lo recuerdo con cariño a pesar de que yo no publicaría esas fotos en Instagram pero hablemos de esa parte porque lo más probable que tiene que tener un par de errores yo sé que lo recuerdas con cariño yo lo recuerdo con mucho cariño pero es que te quería contar de otra cosa que yo me acuerdo que cuando yo me cambié después de otro departamento después de ese ya y en un departamento era más grande entonces me llevé mis cosas y algunas cosas como que como el departamento era mucho más grande el departamento de un dormitorio antiguo en Providencia como bien amplio entonces dije entonces puedo tener otros muebles así que me compré un sofá de eco cuero yo también estuve ahí amigo yo también estuve ahí pésima elección porque el eco cuero es un material que claro es barato el tema es que dura poco entonces que el eco cuero en la larga se empieza a descascarar y yo recuerdo que después no sé poco o por ejemplo topollabas en verano topollabas el brazo en el sofá y después te empezaba a quedar así como las escamas del sofá pegadas en la piel entonces decías ¿y por qué? ¿por qué estoy sucio? porque al principio no se nota no no claro no se nota como que al principio como que uno dice que está reseco sí exacto tú decías ah pero esto es maravilloso tú lo limpias con cifruma harto cifruma eso le hace pésimo pésimo peor el cifruma lo peor de la vida de limpiar cualquier cuero cualquier eco cuero mal mal lo que pasa es que el cifr como es abrasivo va raspando las capas entonces no sé incluso por ejemplo a veces uno limpia como la puede limpiar las paredes con cifruma o los muebles pero lo vais desgastando porque es como va a salir una lija entonces a la larga después vas a ir viendo que se te va deteriorando entonces claro me pasó también porque este sofá blanco era un sofá blanco de eco cuero después terminó todo pelado al menos era blanco pero yo tuve uno negro en esa misma casa con bol de mortula cambié el sofá que era de cuero que era bonito ese sofá seccional sino estúpido yo debería haber usado porque tenía una salida estar entonces debería haber usado ahí no, yo al tonto ahí haciéndole caso y en el living al revés haciéndole caso a al inombrado pero bueno a mí también me pasó pero era peor porque quedaba en negro yo decía en verdad como que tú te quieres levantar del asiento y quedas pegado como que no te puede salir entonces yo me acuerdo también a ver quedaba así como con la espalda baja la zona lumbar baja me van a perdonar el chileno pero la espalda toda sopeada lleno de pedazos de cuero pegado muy agregado muy agregado otra cosa que también recuerdo dentro de todas las casas que estuve que también caí en el machi machi sí 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 me pasó en un momento que teníamos como unas sillas que eran como porque le encantaba el rojo porque no sé ah no porque era loco no audaz rojo pero lo que sabes que igual estaba muy de moda en los 2000 en esa época en los 2000 pero eran todos de madera oscura también entonces al final era como acabada acabada como chocolate chocolate no en esa época estaban de moda las cocinas chocolate y la gente decía uy que modesto esa época me acuerdo a estos que se ocupaban como estos los mosaicos con la cocina como con café blanco negro rojo que mal ya pero porque como que sí es impresionante como hay cosas que uno que ya vivía un poco más empieza a mirar para atrás y dice mira las modas que estaba en esos todos en esa época existía este como melamina pero no era melamina el postformado pero era de colores brillantes así rojo verde alaranjado el morado el violeta así uy horrendo el violeta que había era un violeta así pero fosforescente todo era fosforescente yo creo que es súper complicado cuando uno quiere hacer ese tipo de renovaciones que implican como cosas más permanentes como por ejemplo la cocina porque a lo mejor tú un sofá lo podrían ver todos los años una cosa pésima hoy en día muy poco ecológica pero tú podrías hacerlo ¿cierto? porque no son tan caros pero uno va a andar renovando la cocina metiendo maestros botando materiales que pensar es mucho más caro es mucho más caro y es mucho más invasivo uno lo va a estar haciendo tan seguido entonces yo creo que ahí es más difícil como poder meter como tanta moda y ¿sabes qué? yo sí me doy cuenta porque a veces muchas veces nos preguntan así como oye y esto esta moda ¿qué onda va a seguir? yo creo que muchas de las tendencias que nosotros hemos implementado son tan vanguardistas no pero como que como que no son cosas que todavía yo que estén como en el mainstream que todo el mundo las tenga ya como por ejemplo los sofás de chocolate que eso llegó a ser una cosa que todo todo el mundo tiene con las cortinas tubos que llegó a ser lo que todo el mundo tiene ya yo no he hecho tan mal el mercado se está mal nunca he caído en eso por lo menos no yo tampoco nunca he caído que ahí en la senefa sí pero en esa época se usaba todavía yo lo que yo tuve hablando de cortinas yo también tuve cortinas con argolla de esas de esas que tú copias de retail listas yo también que tú las tiras que te quedas bien planas listas que te quedas como colgar una sábana en la ventana finisimo finisimo o sea igual uno si tiene cortinas de tela igual tiene que gastar un poquitito más pensando en que poder gastar un poco más sino igual sea más barato los rolos igual yo creo que igual comprar dos y pegarla como yo lo he hecho un par de veces en algunas casas que tuve igual pasa piola por último en ese caso Rodrigo lo que hizo fue juntar dos entonces como que te daba un poco más de pliegue te daba más pliegue en reels he visto que hacen esa cortina así como la con argolla la que tú la estires que queda plana lo que hacían es que compraban estos como flotadores que son como unos los fideos los fideos entonces cortaban pedacitos de eso y lo ponían entre medio en la barra entonces es así de que la cortina te quedara así como marcada la onda de la cortina y yo los pliegue los pliegue no amiga no dignidad de todo ya pero espérate yo quería volver a la de las cocinas porque me quedo como dando vuelta el tema de los colores de esto que es como mosaico que ponen una puerta de un color otra puerta de otro color una puerta de otro color y después los cajones también y piensa que de esa forma se va a ver mucho más como audaz ¿por qué no donaldo? ¿por qué no funciona ese tipo de soluciones? es que yo creo que una de las cosas clave para poder tener un diseño en que se vea armónico es tener una paleta de colores coherentes así como como que los tiraron encima o muy contrastantes también también claro como que de repente termina molestándola y termina cansándote es como también yo he visto mucho esta cocina roja por eso yo por eso te lo diré a la palestra la cocina roja todos los muebles rojos y es como esa cocina yo digo así como como que me quiero ir como que veo las fotos nomás yo digo me quiero ir porque te cansa te cansa bueno ahí hay un tema de la psicología del color que nos explica que pasa con estos colores que tienen una frecuencia de onda muy alta que terminan molestando a nivel como a nivel cerebral nos parece así como que es un color que nos atrae mucho pero que no nos permite estar ahí mucho rato es como que es por un poquito por eso la comida rápida le pones colores porque te atrae rápido y es como ya se me va por eso la combinación amarillo rojo funciona también en la comida rápida por eso todas estas comidas rápidas especialmente la de la EMI y después el resto ocupa esta combinación son colores amarillo rojo son colores que te dan apetito pero que también y te llaman la atención pero que no te permiten estar mucho rato entonces por eso nosotros sí tenemos una lógica porque no nos gusta el rojo o el rojo en distinto el rojo en verdad no es que no nos guste porque a mí me gusta el rojo pero en ciertos artículos y muy muy puntuales y ciertos tonos de rojo también yo rendío eso como yo estaba en un proceso ahí interno de tratar de de incorporar ciertos colores que a los cuales a lo mejor anteriormente yo no me atrevía la ropa no en la ropa yo no tengo ningún problema como mis zapatillas rojas que estoy usando es que yo siento que la ropa es como poco compromiso te la pones una vez no más por último te la pones una vez no hace falta como usarla todos los días pero tu casa la va a usar todos los días entonces si elegiste mal el color después es como chuta y de hecho lo que pasa y uno de los errores también que tuve en un par de casas antes de entrar en la casa estaba que cuando empezamos la decoración que estuvo más pensada yo también utilizaba harto el rojo pero pensando que decía no importa si total después igual lo voy a cambiar lo voy a pintar eso nunca pasaba nunca pasa o sea porque ya lo pintaba y tenía toda la tinta y después decía si no me gusta total lo cambio pero eso no pasa de inmediato no pasa la siguiente semana como que tú querís como dejarlo así como ya pero no y después terminas no entrando al lugar porque te carga pasa mucho con los a mi me da mucha pena yo parece lo dije una amiga no el tema de los niños cuando los niños alguien puede pensar en los niños alguna vez cuando el niño le ponen estos colores tan fosforescentes tan fuertes en los dormitorios y después dice ay por qué mi hijo nunca duerme por qué duerme tan poco bueno amiga porque estás haciendo algo mal estos colores son como de jardín infantil así como tan prendido como no porque al final lo que hace es que el niño obviamente no puede dar a mi por lo que estamos comentando ahora la estimulación sobre estimulación y segundo también si a ti te molesta entrar a estos espacios tú crees que a tu hijo no le va a molestar claro yo mira yo entiendo la lógica que tiene jardín infantil de ponerle colores estimulantes pero es un lugar para eso pero en la casa a veces uno quiere como que el chico se tranquilice porque tu hijo es así pero tu hijo es un niño modelo o sea no hace nada no, no tampoco no una foto pero se porta bien demasiado bien sí mira o sea es que también quiero comentar yo creo que la diferencia entre entre yo y otro papá es que por ejemplo yo no hablo mal de mi hijo entonces mi hijo se manda a sus cóndoros pero yo no lo digo no, pero si me lo preguntan cómo está súper bien súper bien todo súper bien no, todos los niños se mandan a sus cóndoros pero es que es distinto yo he ido a tu casa y he estado con tu hijo hay que tener otros niños sí y tengo experiencia con otros niños y no no, claro no no es lo mismo no, no o sea pero es que son colores totalmente distintos entonces yo digo ya se mandan a cagar bueno, todos los niños se mandan a cagar pero son polores distintos igual tiene relación un poco con cómo se cría bueno, eso es otro tema pero igual tiene relación con la decoración por ejemplo tú tienes espacios donde guardas los juguetes tienes una cantidad de juguetes específicos no le compras más porque muchas veces yen night de juguetes yen night de color el niño está súper sobreestimulado sí oye, creo que eso bueno ya o no somos psicólogos no no, no no, no no hay color estamos hablando de color y todo eso ya volvamos al ¿te has arrepentido de pintar algo? yo he cometido muchos errores con pinturas muchos errores con pinturas a ver a ver cuál es tu error una vez pinté mi pintura como un turquesa y después lo veía en la foto no y después ¿sabes qué? después lo pinté un color como es que mi pieza ha pintado muchas veces ¿ya? después la pinté un color que era como un té con leche y ¿sabes qué? me gustaba más tarde como quedaba creo que ahí fue tomando fue tomando onda ¿era buen entonces color? sí creo que era un color que era como bien neutral y que funcionaba bien entonces como los demás pero no era té con leche era como más tenía un poquito más de rojizo pero era bien cálido era bien cálido sí claro pero suave ya no era como intenso no era como muy muy arriba sino que yo diría que era un color era si usted ve la parte de colores esta es la parte más clarita ya no es la parte más oscura creo que es un buen tip cuando uno está cogiendo la pintura así como me acuerdo que otra vez lo vi que hablando sobre ese así como mira si te gusta el color bájale 10.000 niveles y ahí vas a encontrar el color preciso porque los colores tienden a quedar como sobre todo cuando uno ve como los colores primarios yo creo que todos partimos de esa base todos tuvimos la formación de los colores primarios en el colegio y todo y uno ve eso y es como dice como que ah ya como que color quieres y uno tiene que pensar en esos colores ¿cierto? como que tú pensás en rojo verde azul y tú pensás en esos colores en el color primario no estás pensando en como un azul piedra un azul piedra al 0,5% estás pensando en un azul eléctrico en un celeste cielo en eso no piensas ¿cierto? pero cuando uno dice con los pintores hay que bajarle harta mala intensidad para que para que no sea tan bueno yo tengo un tema allí con Voldemort también parece que todas las partidas con Voldemort me pasaron en ese momento me marcó creo que me marcó por cosas malas y decorativamente también la decoración la decoración heavy entonces yo me arrepiento de haber de haber pintado un comedor que a mí me gustaba mucho el morado porque encontraba que el morado hay ciertos morados a mí me encanta el morado pero por ejemplo el morado funciona muy bien para ciertos comedores yo le quería poner un comedor porque tienen una relación un poco más para poder ser un poquito más sofisticado pero yo quería un morado muy sofisticado muy papal el morado papal y no lo encontré porque llegué revisé y empecé a apuntar y fue como un morado más tipo mezclemos azul con rojo que te da morado pero si te doy con el primario no 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 lo deseo pero así como cuando uno lo hacía con témpera con témpera hermoso 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 yo dije ya no importa lo voy a dejar y pinté mi respaldo de mi dormitorio de ese mismo color y tenía unas sábanas preciosas verdes de seda de seda como dijo mi mami de ser así de ser asistente ya no voy a pelar a mi mami bueno tenía unas sábanas verdes y se veía tan viejo la combina volado con verde la combina es horrible pero bueno yo trataba de bajar algunos colores pero era como nada que ver o sea era como estos carteles cuando te enseñan el tema de las composiciones de colores que son colores complementarios complementarios el morado con el verde y era como ya eso no son complementarios no son complementarios pero sí el morado con la amarilla es complementario no este es otra bueno pero no importa era el verde con el verde son colores que no combinan y era como y además ni siquiera un verde era como un verde como planta no era un verde tipo era como estos fosforescentes pero un poco menos verde pistacho verde pistacho pero menos pero era de esa cama tenía toda la vida como el lado de pistacho que siempre es como flúor sí entonces decís pero ¿cómo? porque llegan a este control yo no sé ese color es como que son más un verde como capricoso no, no, no si, si tienen un color medio verbojo sí pero no son flúor y acá como que siempre es flúor sí igual me gustaba porque era un o sea me gustó al final ni siquiera lo cambié porque igual daba como la pintura era esta pintura opaca o sea era una pintura que se veía como más felpado más afelpado entonces decía ya afín al importe no lo voy a volver a pintar y mi mueble y mi mueble muy cauda y los asientos y los asientos como terracota como que me imagino ese dormitorio para la amiga no era para el comedor no, el dormitorio era distinto pero solamente respaldo entonces no lo veía cuando entraba no más pero obvio las sábanas podía cambiarlas pero después como que compramos una blanca y ahí como que pasó más piola pero no recuerdo el cubrecava y nada para que vean lo importante que son las ropas y por eso la ropa de cama por eso uno utiliza más ropa blanca porque la ropa blanca todo problema que tú tengas se resuelve con la ropa blanca la ropa de cama blanca tantas cosas que no has solucionado de eso me arrepiento debo reconocer sí de eso me arrepiento y qué otra cosa más como amiga no has tenido en tu casa bueno no tuve comedor o sea perdón perdón nada que ver tenía comedor pero no tuve lámpara de comedor no tenía lámpara de comedor a la luz de las velas no tenía como dicróicas puestas en el cielo o en una casa en la casa que me compré después de ya bueno ahí es donde pinte todos estos colores medio raros ah era en tu casa era mi casa mía sí si era peor y tenía el río en mi casa o sea con lo que yo quiera que te pintó todos los colores que encontró espérate y para que a mí me gustaban todos los colores pero ahora yo sé ocuparlos antes como que no me lo pescaba era como ya no importa ya mientras funcione el espacio bien y tenía uno tenía un enfoco enfoco embutido ya tenía como cuatro focos de embutido y eso daba como iluminación en el suelo y no funcionan bien los focos de embutido en los comedores porque están quedan muy arriba entonces esas son luces como arquitectónicas pero no es una buena luz para comer así que amiga cada vez que un arquitecto te diga uy no pongamos en el comedor luces de embutida no no evítalo no por si que te quede bien centrado no al espacio sino que al comedor a la mesa el punto de foco de luz para poner una lámpara colgante pero una lámpara colgante siempre en el comedor siempre si o si como alfombra en el living si o si si como que son esas cosas que no pueden faltar yo igual estuve en algún momento sin alfombra en el living y se ve como pelado se ve como que lo si no pero he tenido yo estuve yo estuve este verano sin alfombra como una semana cuando la mandé a lavar y tu estabas ya y te vas a caer carona en la bodega no puede ser yo tengo como otra alfombra para evitar eso si ahora yo tengo mi si no yo no tengo tengo los gustos no yo tome carta en el asunto la buena es que tengo alfombra que son de 2 metros 30 o son chiquititas o sea de 1 a 60 entonces no son de 3 por 4 como la que necesitas y tu porque no tengo donde meterla porque ahora tengo porque ahora tengo un closet de bodega es literal es un closet si de tener una bodega en el comedor o sea en mi otro departamento normal ahora tengo un closet pero tu no tienes bodega abajo por eso por eso ah pero es un closet un closet ah pequeñita bueno claro y entonces también cometió ese error o sea de no tener alfombra y al final igual se ve como que los muebles están nadando esta lube es como un gran océano y hay grandes cosas por todas partes y no tienen nada nada a hacer con nada la alfombra lo que permite es poder unir todo eso y que funcione igual se es que yo veo ahora porque mi casa allí llevo 12 años me cumplí 12 años que harto harto años y en ese periodo la he redecorado muchas veces la he pintado muchas veces entonces también ha sido como entretenido este proceso y irla cambiando ir aprendiendo como es el proceso de redecorar un mismo espacio muchas veces como que es bien entretenido porque te permite como decir si mira en esto no equivoqué ¿cómo lo vas a hacer de nuevo? ¿en qué cosas te equivocaste en tu casa que la has podido mejorar? no sé es que yo creo que yo la redecoraba entero no yo lo sé pero que has podido mejorar de a poco porque en rigor igual uno siempre como que va encontrando mejoras que uno puede hacer pero que tú debes decir mira sabes que esto sí efectivamente era un error que yo lo cometía que yo lo tenía pero no lo tenía tan como consciente y uno de repente igual porque nos pasa o sea algo y a mí nos pasa que yo creo que a los decoradores también que tú como que no lo haces consciente en tu casa sí en casas de otras pero tú no lo haces consciente hasta que tú decís en verdad sí tengo que cambiarla ¿qué cosas qué cosas has mejorado en todos estos procesos de redecoración de tu casa? yo creo que en un principio yo tenía cortinas como que no me gustaron esas cortinas que tenían como figuritas tenía unas cortinas estampadas por ejemplo como con una tela muy broderí y después claro después era como no ay me gusta el broderí ¿te gusta? sí me gusta muy de abuelita no no me gusta ya sí y qué más también en mi dormitorio me acuerdo realmente en unas cortinas también estampadas harto full estampadas sí full estampado eso sí me gustaban más pero las cambié y ahora tengo unas como de lino del mismo color tengo en el living en el comedor en el dormitorio tengo todas las cortinas iguales y sabes que es mucho mejor de hecho este fin de semana estuve haciendo en algunos arreglos me puse a lavar lavé todo el oficillo porque estaban algunos llenos de tierra está mal por ejemplo la salida del comedor a la terraza mi hijo siempre ahí le pasa a las manos están todas cochinas así que hay un dato como para yo antes de echar la lavadora como con una escobillita para lavarse para las uñas fui desmugrando no le puedes pasar una escobilla de estas como más gruesas porque se rompe la tela los velos son delgados entonces utilicé esta escobillita para las uñas y con un poco de lavalosa lo desmugré antes de echar la lavadora y quedaron en peque así que lavé todos los oficillos y los instalé de nuevo y como que y me di cuenta al hacer el acto de ponerla nuevamente fue como diciendo el día me necesitaba el lavado eso aparte de eso no pero de lo práctico que sean uniformes como que le da una cierta continuidad a la casa a pesar de que mi casa todas las habitaciones son de colores distintos ya nada está blanco como era originalmente está todo con colores y aún así el tema de tener cortina igual es como que ayuda mucho a unificar así que creo que esa fue una muy buena opción porque realmente a veces las personas dicen como que ay que quiero poner esto por aquí esto por allá sabes que de repente tomar la misma decisión como casarse con un objeto por ejemplo voy a usar este tipo de cortina y en toda la casa pon este tipo de cortina ojalá que sea una cortina bien escogida pero quedan bien como que le da continuidad y se ve súper bien y como cierta uniformidad por ejemplo yo en mi dormitorio también cuando lo transformamos y cambié la posición de la cama que ahora tienes el respaldo del ventanal tengo el ventanal del respaldo pero lo que hice es que hice la cortina que ocupara todo el muro completo porque un espacio como de un metro pero yo las puse las cortinas completas de lava a lava entonces tú lo ves y parece que fuera como un ventanal gigante el respaldo pero no lo ves porque solamente una parte así que eso igual fue bien práctico y hace que las cortinas vistan mucho el espacio sí de hecho me pasa mucho bueno no hay que demonizar tampoco el brocato español el broderí que tú debes decir el brocato español ese tipo de abuelitas porque si uno si uno lo puede utilizar de mejor manera con algo que tenga coherencia y ahí está yo creo que está súper bien tu punto el de la coherencia respecto a la decoración del resto no tenés ningún problema y úsalo tú dale va a ir bien pero siempre y cuando tenga coherencia ahora si no tiene coherencia y uno no tiene cómo poder hacer que las telas funcionen yo creo que lo que hiciste es tú que unificarlas con un solo color que sea plano pero que a la vez también sea un neutro un gris un blanco un beige o algún color así funciona mucho mejor sí o sea es que me acordé de otro error que cometí que fue hace tanto tiempo cuando nosotros compramos la casa y sabíamos que no íbamos a cambiar a la casa empezamos a ver algunas cosas entonces yo me acuerdo que fuimos al galpón de los reyes y nos compramos un arribo un arribo antiguo antiguo blanco era sencillo creo que igual hoy en día muy normal pero aún así creo que igual es usable no me parece terrible el producto pero el error fue que nosotros lo compramos sin medir entonces después cuando llegamos a la casa era como no cabe aquí no cabe ahí no cabe ahí en ningún lado entonces al final bueno al final cuando fue como es que esta cuestión no funciona y terminamos vendiendo pero de repente uno termina a comprarnos cosas sin tomar la medida sin tener bien claro dónde lo va a poner y sobre todo en este caso pasó porque nosotros dijimos ya bueno andábamos mirando muebles porque sabíamos que ya no íbamos a ver a la casa entonces fue como ya mira ay que está lindo esto ya si nos queda bien para la entrada listo comprémoslo no no cabía no a mí me pasó que en el living que hice el espacio de mi casa era muy largo entonces era grande el living y claro yo no compré los asientos necesarios entonces como que compré un sofá de tres cuerpos compré una banqueta que era una banqueta horrenda que era como media que parecía ola adivináis de cuál era roja roja no porque era una ola una ola era como que te daban así como era realmente una ola entonces tenía como dos puestos esa era como la cita del amor Rodrigo no todavía la venden en el persa todavía lo venden en el mall en el mall vio vio el mall vio vio uno era más joven no podía no podía darse esos lujos tenía casa pero no tenía dinero pero estaba endeudado en todas las casas comerciales y tenía unos puf blanco de eco cuero obviamente porque todo era eco cuero y se había tanta que ven entonces al final las personas que se sentaban en el sofá en el sofá para conversar las personas que estaban en los puf que quedaban en cada extremo eran como ¿cómo estás? ¿bien? ¿y tú? oye ¿cómo la gente se sentaba en la cita del amor? porque con la ola ¿cómo te sentás ahí? no porque tiene como dos bajadas y las bajadas se transforman en donde tú te ponías el copito entonces cae como justo ahí y después viene como una ondita y después viene otra bajada donde está la otra parte donde te sentáis yo insisto que una silla es el amor lo más probable que si ustedes buscan en Google aparecerá así como banqueta ola que incómodo no no es la incómoda pero no ya bueno y claro ese es un error gigante porque en la parte de la conversación nosotros tratamos de como unificar un living grande claro era un living grande pero todo así como bien lejos todo bien lejos entonces claro la gente como que dice oye pero esto es el living entonces tengo que llenarlo con asientos y no de repente no es la mejor solución nosotros hemos hecho espacios que son largos pero hemos dilimitado el espacio de conversación considerando todo lo que nosotros hemos dicho en nuestro curso en el capítulo de podcast en el libro en toda parte con la mesa de centro y en estos sectores que quedan como pasivos ponemos algún mueble que sirva para responder lo que se está haciendo en el living ya sea como poner la radio poner un parlante poner cosas para comer una licorera que se yo lo que sea pero poner otro objeto ahí que te permita que el espacio también funcione mejor pero yo no lo sabe en esa época yo tampoco tenía esa conciencia entonces era tan terrible tener tanta gente invitada porque en mi casa podía invitar mucha gente porque cabía era grande y era joven así que se ha tocado y era joven no como ahora que lo digo una sola yo soy una sola no, en mi casa mi casa no, tiene una pura sucia no, mi casa está sucia yo digo no mi casa está sucia le conté a uno sí, sí vamos aquí a la esquina ¿quién es pelador? yo he ido a mi casa de Rodrigo solo para su cumpleaños ni date con la piel ¿no? sí ni date con la piel la familia de Rodrigo ha ido solo para invitar no, mi mamá ha ido como mis papás mi papá mi hermana mi hermana ha ido más veces pero mis papás han ido como cuatro meses ¿viste? esto es que tú no eres muy bueno para invitar gente no bien a lo mejor Voldemort era el más sociable ¿era sociable? la lectura es el malo ahí Rodríguez no tal vez él cuenta otra versión de la historia la gente supo que no él dice no, es que Rodrigo me decía sí, compra el puff el puff compra la sillita del amor roja no él cuenta una historia distinta no, si yo soy bien sociable el tema es que me cuesta invitar gente porque encuentro que me paso muy chico entonces como que tengo que invitar de a poco me gusta atender gente bueno y esta cuestión era grande entonces pero estaba mal todos los muebles bien separados bien separados bien en la esquina y esos son los errores más comunes cuando la gente se construye casas y que se construye casas y dice no, más grande living más grande living más grande living más grande dormitorio y al final amiga siempre hay que llenarlo de muebles esa ¿y cómo lo llen hay de muebles? bueno entonces claro yo tenía que conversar así como con un micrófono así con un sitio un ¿cómo se llama esta? pues tenés un megáfono un megáfono gracias de un lado a otro era terrible oye a mí hablando de eso mismo te has fijado que de repente hay personas que hablan así muy bajito muy bajito entonces está ahí así como que típico que te cuentan en una reunión social y como que la gente es el que habla muy bajito y tú como que hablas como que te hablas como que te hablas así como muy bajito y yo que te hablo pues no claro lo digo y era todo lo digo y era todo pero cuando en la situación en que te con la persona que habla muy bajito y tú te pensás y tú te pensás como que que como en ese espacio y yo también me lo sé a mí porque en ese espacio así grande y yo le digo mmm sí sí ah tú finges yo fingo no 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 porque uno ya no estaba yo no estoy así como para poner mal a esta persona y así como que y tampoco la venden y dice no habla más fuerte como que sí porque sabe cómo da sí sí ¿quieres algo? voy a la cocina y nunca más vuelvo ay qué malo perdón por disiminar que le he que a la vida si hay que reconocer que hay personas que hablamos más fuerte y que tenemos que yo tengo que hablar ahora en el micrófono como a como un metro y en postproducción y en postproducción lo ajustamos bien para que nos para que nos satúren la vea a la vea cuando hicimos el capítulo de ah te lo digo estuvo invitado en Soy Hija Única Soy Hija Única la vea Córdoba vayan a escucharlo así que no lo han escuchado es muy entretenido y pueden reírse porque no lo digo una hora porque los podcast de la web son largos ya bueno en mi invitación que a todo esto es pura risa mía yo después lo escuché y fue como ya fui demasiado extremo con la risa me rayé cada rato ya en fin y cuando estábamos preparando la vea me dijo ah mira me enseñó la cote la lady ganga me enseñó cómo poder ecualizar mejor para que se escuchara mejor entonces me dijo ya te voy a ecualizar y yo le dije no más bajo no así está bien no más bajo te juro que me voy a reverberar voy a saturar voy a saturar me dijo no pero y después como que lo puso como al mínimo y te dijo ahí estáis bien te lo dije te lo dije ya eso lo digo la fuga la fuga la fuga la fuga la fuga la fuga ya bueno y que otro muebles hay temas de muebles quizá no de colores sino que bueno estamos hablando de estos espacios no sé si tú tuviste algún error así como de distribución mira de distribución lo que es distribución no no pero si por ejemplo recuerdo que tuve una mesa de centro que era muy pequeña entonces al final como me pasaba esto de que uno se sienta y tenés que pararte para ir a buscar algo a la mesa es muy incómoda así que también cometí ese error así que ahora me voy a buscar una mesa de centro más grande y que queda perfecto para el espacio que es linda tu mesa de hecho ahora tengo una mesa de centro para mi futura casa no tengo no tengo ni ni un saco cemento en esa casa y tengo la mesa de centro la tengo guardada todavía no te he hecho ni la escantillona ni siquiera te he hecho el corte de la mesa también como va a ser ese techo pero yo tengo la mesa de centro yo creo que la tengo guardada como del 2019 muy precadida muy precadida claro me conseguí esta mesa y yo dije está bonita pero yo dije no para esta casa pues cuando yo tenga otra casa no yo es que yo creo que la debo tener en el 2020 cuando te acuerdas que en ese tiempo yo empecé el tema de buscar una de buscar una comprar una parcela y desde entonces las tengo guardadas y ahí está bueno cuando empiezas a construir tu casa pues va a ser pronto ahí la voy a ocupar entonces ya tengo ya tengo que acceder al diseño tengo que tener que considerar que me tiene que ver esas mesas de centro yo le dije a Rodrigo tenemos que darle un metro más a la casa para que me quiegan las mesas de centro es como y yo te decía Aldo vas a tener que pagar contribuciones esas más caras son más metros cuadrados no importa no la Dani me hizo agrandarla por su logia si ella quería una logia si yo me di más grande yo le decía más chico más chico si pero la Dani ella peleaba ahí por la logia más grande ella soñaba con su logia si hay personas que sueñan con la isla que tú la vas a tener obviamente fue lo primero que proyectamos la Dani sueña con su logia propia una logia que un potrero un potrero básicamente y yo le dije bueno yo tengo que siempre yo siempre le doy la venia a tu señora digámoslo sí digámoslo pero esta vez yo dije no yo le voy a dar la venia a mi amigo le voy a decir Dani bueno tú estos metros cuadrados vas a tener que pagar todo lo extra lo tiene que pagar ella sí sí está bien está bien sí porque de repente uno pasa que cuando está construyendo como que dice ya pero es más grande todo grande todo grande y cuando empezáis a sacar la cuenta después como chuta como que le sumaste un metro y es como esto es mucho más plata y sabés que una buena técnica de lo que estamos haciendo ahora y que lo que me ha resultado también cuando me cambio de casa porque yo me cambio mucho es poder ocupar los elementos que yo sé que voy a reutilizar y ubicarlos en el espacio claro para lo digo el filtro es saber como ya si me caben mis cosas me sirven si no me caen si tengo que redecorar completamente no 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 mucho de hecho se cambió un departamento que tiene una distribución muy parecida a su departamento anterior es muy parecido es un poquito más chico es más chico pero es como lo mismo el dormitorio es más chico el dormitorio principal es más chico y el living un poquito más chico pero como distribución era lo mismo entonces se parecía mucho pero tu terraza es más grande si tengo una terraza más grande no la he usado de hecho la tengo lista no la he mostrado ni siquiera la he mostrado le faltan una sillita nomás eso me falta ni siquiera la he mostrado y el dormitorio tengo que terminarlo es que estoy ahora viendo la logia la logia se viene el viernes va a quedar perfecta la logia ahí lo van a ver ahí lo van a ver que bueno Rodrigo debe su logia hace como cuatro meses literal se la están cobrando hay que la muestre no yo no otra gente otra gente que empieza con ese y termina con Abgun pero bueno yo creo que ya es suficiente de los errores hemos cometido mucho mucho errores y eso ha sido parte de nuestro proceso y es lo que nos tiene hoy en día aquí pero también queremos que ustedes nos cuenten cuáles son sus errores así que si ya llegaron a este punto del capítulo por favor vayan a YouTube y cuéntenos ahí cuáles fueron sus errores de decoración para que también los podamos estar leyendo en el próximo capítulo esto recuerden que igual lo vamos a estar comentando así que mientras más mientras más respuestas ven más comentar y nos gusta que participen sí nos gusta la interactividad oye donaldo nos pueden encontrar ahora voy a decir en redes sociales blog decorador estamos en Instagram en Pinterest en YouTube ah sí Pinterest somos somos superinfluencers de Pinterest sí así que nos pueden encontrar como el blog somos creadores premium de Pinterest creadores premium sí bueno y obviamente YouTube tiene capítulos de nuestros videos que después lo vamos a retomar estamos en Spotify en Spotify Podcast iVox estamos también en toda la libre de Chile y en el extranjero en Busca Libre con nuestro libro Secretos del Liberador y Domestika estamos en Domestika con nuestro curso de ¿cómo se llama el curso? se llama ¿cómo decorar tu espacio? ¿cómo decorar tu interior? no, no me acuerdo pero miren nosotros les vamos a dejar el link porque es súper importante que cliquen ahí en el link no en otro link en ese link solamente ese link no lo busquen por mamética ese link tiene que ocupar eso es lo importante ¿cierto? sí y bueno nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo chao 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 Gracias por ver el video.